Estaba la noche compacta y sombría cuando me detuve de golpe a tu puerta. Tu puerta de oro donde estaba escrito, golpea viajera. Estaba tu casa rodeada de plantas y llena de luces. En medio de la estepa sonaban laudes, trepaban rosales por sobre las verjas. ¡Ábreme! Mi grito resonó en la noche y huyeron del cielo todas las estrellas. ¡Ábreme! Mi grito se hinchó, en el desierto palpitó la arena. Rebaños de lobos hambrientos me siguen, serpientes y tigres, leones y hienas me buscan los rastros. Me siguen, aprisa, ábreme tu puerta. Dame un rincón blando dentro de tu pecho para que repose. Toma las cadenas que oprimen mis brazos y cárgalas. Ponme piadoso tus ventas. Me echaré a tus plantas, humilde, sumisa, guardaré tus ojos, beberé tus penas, viviré de tu alma. Pero dame, dulce, dame el alma entera. Te asomaste entonces, debajo tu mano y como esperanza se movió tu puerta. Miraste mis ojos, mis ojos sombríos, mi boca en tormenta. Miraste al desierto, y aullidos de lobos, silbidos de sierpes, rugidos de hienas sonaron terribles. Las sombras estaban compactas y negras. Me buscan, me siguen, repetí temblando. Mis ojos echaban la luz de una hoguera. Me buscan, me siguen, rasgarán mis manos, comerán mi lengua. Pero tu mirada se volvió de hielo. Queman demasiado tus ojos, viajera. Me dijo tu boca, sigue tu camino. No es tuya mi puerta. Mi casa es de sombras, de dulce reposo, de apacible aroma, de tranquilas selvas. Tú me traes la noche, mujer. En tus ojos se ve la tormenta. Camino al desierto, me volví gritando. Leones y tigres, serpientes, panteras. Rascadme las cadenas, libertadme el alma. Oh, malas, sed buenas. Una, una, luego por el lado mío, piadosas y tristes pasaron las fieras. Cerrada tu alma, cerrada tu alma, no cabía una estrella.